que le hacía Agustina de Vicencia, aquí en Charlas de Negocios, a Juan Pablo Quiroga, que es Director de Relaciones Institucionales de GDN Argentina. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustina? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por el contacto. Juan Pablo, contanos un poco más cómo surgió esta idea de replicar este fenómeno viral que se hizo en las últimas semanas a raíz de la cantidad de usuarios que están yendo a los supermercados de Mercadona, sobre todo. Les contamos al público que es una cadena de España. En esta suerte de Tinder presencial donde con una piña tratan de machear en la vida real, y que ustedes ahora desde Chango Más están impulsando para que tengamos una versión local argentina. Exactamente. Sí, como decís, vosotros la semana pasada empezamos con esta propuesta. Te diría que, a ver, tiene como dos, tiene por un lado el antecedente que mencionás vos, y por otro uno más local de la realidad, si querés, del Rinclen en Argentina puntualmente, de las ofertas por un lado, y de la idea de poder hacer una propuesta lúdica, para poder poner valor no solo en nuestras ofertas, sino también en la experiencia de piso, y poder revalorizar la experiencia de compra. En algún punto en el último tiempo, por cuestiones obvias, digamos, de la inflación, en el contexto país, los precios le ganaron, digamos, a la preocupación por la experiencia, y esta es una idea de poder invitar a clientes a una propuesta un poco más lúdica. Y entonces, digamos, en los últimos días, ya se empezó a ver en las sucursales gente que vaya y esté cumpliendo esta consigna que ustedes lanzaron de colocar una determinada cantidad y surtido en el changuito para mostrar un poco qué es lo que se busca, ¿no? ¿Ya está yendo gente y lo han visto en las sucursales? Sí, sí. Es como sorpresa. Yo te iba un poco escéptico. Yo creo que iba a quedar en algo más virtual, que efectivamente lo tuvo, y tuvo muy buena recepción, y fue muy bueno. Pero lo notamos nosotros entre el jueves y el domingo último, lo primero que tuvimos en vigencia, digamos, con esta propuesta. A la anterior, el producto que emulaba a la piña, a la piña que mencionabas vos, que era una lata en trozos de la marca propia nuestra, ese producto tuvo un incremento de ventas contra el fin de semana anterior del 32%. Ah, tremendo. Y después, encima, chequeando las cámaras, las cámaras de seguridad y todo, se veía efectivamente que había gente que se animó a probar, además en una cuestión lúdica que ha sido efectivo, probablemente. Pero la verdad que sí, la gente se entusiasmó, y como una propuesta de vuelta, entre juego, inquietud, y ver qué podía pasar en el piso de un supermercado. Bueno, te digo, no sé si tanto juego, porque hay mucha gente que se está empezando a hartar de las apps, y de esta cuestión, no, ya es un fenómeno más psicológico analizar, pero de tener todo muy, viste, así digital, los primeros contactos, así que quizás hay gente que también busca algún approach presencial. Es verdad eso, es verdad que también en un punto repone como alguna idea más presencial, o una cuestión más de contacto, creo que puede ser en las redes, totalmente. La verdad que la parte de la propuesta, te diría que más gente joven, por lo que estuvimos viendo, es gente grande, pero bueno, la parte del juego, en un punto. Esta campaña se va a estar extendiendo, perdón, hasta fin de mes, no, hasta fin de septiembre, pero después la podrían dejar vigente en el sentido de, si más gente empieza a concurrir a las sucursales, y ven que cobra más relevancia, podría tranquilamente seguir. Sí, exactamente, es un poco la idea. La verdad que siempre el punto es poder renovarlo con alguna otra propuesta, nueva y distinta, pero te diría que el foco viene, por esto que decíamos recién, en un contexto en donde las promociones y la preocupación de precios sigue estando, digamos, en la agenda, poder poner en valor de nuevo la experiencia, digamos, de las cosas que pueden pasar en los supermercados. Más allá de la cuestión transaccional del precio y del producto, me parece que suma, divierte, evidentemente, y está bueno ir probando. Vamos a ver cómo sigue. Totalmente, bueno, ya de por sí la campaña fue, me parece, en términos de marketing muy efectiva y disruptiva, y no deja de ser, como bien nombrabas, una estrategia nueva para que la gente se acerque a los locales. Juan Pablo, también hablando así de estrategias para reactivar el consumo, ustedes están con una promo bastante fuerte en sus locales, con descuentos, pero además tienen una campaña por el aniversario de cumpleaños, y están haciendo sorteos con un monto, entiendo, bastante significativo. Sí, exacto. Si empezamos a hacer una campaña durante todo septiembre, la idea es que la campaña se arregla de semana a semana, o sea, las dinámicas sean distintas, los productos sean distintos. Lo único que se mantiene en común, bien, como decías vos, es el sorteo, el sorteo de tickets, montos y productos en función de las compras, y por otro lado, la idea esta del cumpleaños como evento marco, pero sí te diría que lo principal es poder renovar un poco semana a semana para que primero por una cuestión lógica de que si no se termina agotando los mejores productos se agotan en la primera semana, la gente que no puede ir se le complica para conseguirlo, pero la idea es poder renovar tanto los productos como las dinámicas semana a semana. Respecto del sorteo, para poder acceder a participar por los montos que están sacando periódicamente, ¿hay que hacer una compra previamente? Digo, ¿cómo son las condiciones para participar? ¿Y dónde después el usuario lo tiene que hacer, el consumidor? Sí, exacto. Está por un lado la aplicación nuestra Más Club, que es como el club de beneficios, digamos, que tenemos nosotros, y la idea es que se analice a través de eso. Entonces, directamente quedan registrados los datos del cliente, digamos, que estuvo participando y automáticamente participa sin realmente requerirle nada adicional. Lo mismo pasa, obviamente, con MásOnline.com.ar. Pero entonces, para poder acceder al sorteo, no hace falta hacer una orden, o sea, tener una orden de compra, digamos, no hay que hacer una transacción, o sí. No, no, sí, el cliente compra, pero lo hace dentro de, siendo un usuario dentro del club de nuestros beneficios. Entonces, lo único, el cliente que no lo tenga, lo único que debería hacer es sumarse al club de beneficios, que directamente se inscribe de forma online, es absolutamente fácil, intuitivo, no requiere mucho más que algunos datos generales de ese cliente. Y después, al momento de hacer la compra, cualquier compra que haga dentro del programa de beneficios, automáticamente pasa a ser parte, digamos, del sorteo. Perfecto. Ahí ya, de forma automática, ya está participando entonces el consumidor. Respecto de, más allá de las promociones que están ustedes impulsando, digo, ¿cómo viene el consumo para la cadena? ¿Cómo ven lo que queda del año? ¿Crees que la reactivación va a llegar hacia fin de 2024? Ya tenemos que ver directamente a 2025. ¿Qué perspectivas hay por delante? Mira, a ver, por un lado, el consumo efectivamente desde enero a esta parte viene cayendo, sobre todo en algunas categorías que están mucho más contraídas que otras. No, especialmente bebidas, tanto con alcohol como sin alcohol, como perfumería y limpieza, son dos grandes categorías que están muy afectadas por el consumo. La gente lo que está haciendo es estirar la vida útil de buenos productos, o directamente dejar de comprar otros, o moverse dentro de segundas, terceras marcas y marcas propias. De hecho, la marca propia nuestra, por ejemplo, Cheque, por un lado, creció en el último tiempo básicamente como efecto de, creció en su participación, como efecto de ese movimiento. ¿Qué es lo que debería pasar en esta etapa del año? Como decís vos, entramos en la etapa más fuerte para los supermercados. Para que tengamos una idea, del último trimestre del año representa el 40% de las ventas en un periodo normal para una cadena, con lo cual efectivamente es la parte más importante por el calendario comercial, no solamente por Día de la Madre y Navidad. Sí, las fiestas. Y fin de año con algo de temporada, más las fiestas. Y con lo cual te diré que la expectativa es buena, llegamos con, si querés, una menor presión de precio y una mayor actividad promocional, que era lo que había desaparecido en el último tiempo del canal, digamos, no había inversiones promocionales fuertes. Con lo cual te diré que la expectativa es buena ahora. Bueno, eso lo que va a hacer en todo caso es mejorar un poco el pulso del año. No vemos, digamos, que el año esté cerrando mejor que el año anterior, para que termine en los mismos términos, digamos, de consumo, en el mejor final. Asumiendo que vamos a tener un buen panorama, digamos, para los fiestas. Juan Pablo, para ya ir terminando y aprovechando que te tengo aquí del otro lado, te consulto por el impacto de la rebaja impositiva del impuesto país. ¿Ya se ve algún efecto en los precios de las góndolas o todavía no y tampoco va a ser tan inmediato? Y también te consulto por la entrada de productos importados. Esta cuestión que se hizo notar a partir de marzo-abril, cuando el gobierno justamente impulsó la entrada de productos esenciales, ¿cómo están ambas cuestiones? Mira, te contesto de atrás para adelante. Primero con el tema de los productos importados, efectivamente, digamos, por lo menos en el caso nuestro, nosotros en los primeros meses, digamos, entre marzo y abril, lo que pudimos hacer para poder afederarlo y hacerlo rápido era traer más volumen de los productos que ya teníamos comercializados y que importábamos. Eso fundamentalmente, hay frutas y verduras, hay enlatados, enlatados tanto con cerdo vegetal como pescado, que lo más fuerte obviamente es el atún, y hay algo también de pañales y perfumería limpia. Eso nosotros empezamos, cuando te digo que empezamos a traer más, es porque ya lo teníamos registrado, lo teníamos dado de alta y eso lo podíamos rápidamente accionar. Y después empezamos a trabajar en un mediano plazo, que es lo que va a estar empezando a llegar ahora, algo ya empezó a llegar de la jetita, fundamentalmente, por el tema de los registros para empezar a comercializar con productos de marca propia. Con el tema del impuesto país, pasan dos cosas. ¿Tiene que ser inmediato? Sí. Pero todavía, hoy no lo ves, debería empezar a darse, te diría que en los próximos 15 días. ¿Por qué? Porque la baja no es con lo que vos ya tenías producido o que ya tenías comprometido trago, sino que es necesariamente con lo que empiezas a comprometer desde la medida en adelante. Con lo cual estás hablando más o menos 20 días, por lo menos, hasta que lográs embarcar, oficializar y traer ese producto y que ahí se ve ya efectivamente un producto más barato. Obviamente, ese producto más barato tiene un juego doble, donde te pones más presión, por un lado, te permite traer un producto más barato desde el exterior de forma directa y le pones, obviamente, más presión a competidores locales de la industria que necesariamente van a competir con un producto más barato traído, digamos, de otra parte del mundo, ¿no? Por lo cual, eso debería ayudar en los dos sentidos. Bueno, Juan Pablo, vamos a ver qué pasa con este tema, lo vamos a seguir de cerca. Te agradecemos mucho por el contacto y ahí será hasta la próxima. No, por favor, a vos, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bien, era Juan Pablo Quiroga, director de Relaciones Institucionales de GDN Argentina.